Seguimos en la Feria de la Salud TVP y bueno, uno de los stands que se encuentran aquí con nosotros es FisClinic, Fisioterapia Pediátrica y Familiar. Vamos a ver un poquito de qué se trata. ¿Tienen algunos servicios? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, claro. En este caso, lo primero que hacemos es preguntarle al paciente cuál es su molestia o... Si trae un poquito de dolor de cuello, ¿hay algo que me puedan hacer aquí en la Feria de la Salud? Sí, claro. Lo primero que hacemos es valorar al paciente, pero en este caso te pasaremos a ti directo y ponemos un poco de electro. Y después, Calo, entonces pasamos al paciente que la camilla, si gustas, ¿te vas a ponerlo acá arriba? Sí, por favor. Vamos a visitar esto y vamos a ver cuáles son las maravillas que se hacen. Vas a sentarte. ¿Presenta? Estima los piecitos, mira, y vamos a levantarnos. Y voy a conectarlo. Entonces, te pedo un cabello jajito. Y se puede. ¿A qué no sabes? ¿Puedo o lo vuelvo? ¿Ok? Sí, sé. ¿No se puede con ella, pues? Es que es adorado. ¿Ya está? No se puede. ¿No se puede? Sí. 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 No, ok. Esa única contingencia es que puedes estar embarazada, puedes ir a un hombre, no hay ninguna otra indicación. Ok, entonces ahí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué nombre? Kenny. Muy bien, Kenny. Entonces vas a acostarte. Ok. Bien. Listo. Perfecto. No tienes que sentir dolor ni ninguna molestia, ¿sale? Vas a ir sintiendo como hormiguitas, pero la verdad es que se sienten bastante cómodas. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es relajar un poquito tu tejido, va a relajar tu musculatura y vas a sentirte un poquito más relajada, ¿sale? Dependiendo de la sintomatología del paciente, es la corriente que ponemos. En tu caso es dolor, entonces vamos a poner tu protocolo específico que es para dolor. Sí, es como estrés de aquí, de esas veces que se te tensa. Vas a sentir como toquecitos, pero tú tienes que sentir como la sensación de hormiguitas, más no molestas. Ajá, piquetitos de aguja, ¿no? ¿Sale? ¿Sale? Yo voy a empezar a subir. No, no sabes, ya sé qué. Tú mandas. ¿Sale? Ahí ya se está sintiendo ahora. ¿Mate? ¿Ya lo que se siente bien? Como toquecitos. Tú nos dices hasta dónde paramos, ¿sale? No quiero que las sume no molestes. Yo creo que se siente bien. Ahí vas a sentir como... Como vamos a caminar. Ajá, pero es normal, ¿sale? Y es bastante bueno para funcionar. Esa es la electroterapia que funciona en los pacientes. Es lo primero siempre con lo que comenzamos dentro del tratamiento. Conectamos porque eso nos ayuda a disminuir, en tu caso, si traes dolor o alguna molestia. Y también manejamos el calor, pero en este caso, pues, te conectamos nada más directamente a la electroterapia. Esos son un poco los sentimientos que ahorita. ¿Sale? ¿Sale? Se sienten como piquetitos, pero se siente a gusto. Es como una vibración. Ajá. ¿Estamos en vivo? Ay, amigos, pues, no sabía que estábamos en vivo. Estamos en Phys Clinic, Phys Clinic, Fisioterapia Pediátrica y Familiar. Es uno de los servicios que se ofrecen aquí en la Feria de la Salud TVP. Les comentaba yo a las chicas de aquí que son expertos en este tema, por supuesto, de un pequeño dolor de cuello, una pequeña molestia. Y, bueno, ya están conectando unos aparatos. Platícame un poquito de este procedimiento que me acaban de hacer al video. Muy bien. Esto se llama electroestimulación, ¿sale? Dependiendo de la sintomatología que el paciente tenga, es lo que conectamos, ¿sí? En este caso, el paciente nos refería a un poco de dolor. Conectamos una corriente que es para relajar la musculatura y ayudar a provocar un poco de analgesia. Es decir, te va a ayudar a controlar tu dolor y a relajar un poquito tu musculatura. La invitación, entonces, para todas estas personas. Yo creo que en más de alguna ocasión sufrimos de este estrés que nos provoca este dolorcito como el que yo traía. Ajá. ¿Pueden ir con ustedes en toda manera? Claro que sí. Acudan a FIS Clinic. Primero que nada, vamos a realizar una valoración. Y, dependiendo de esa valoración, haremos el diagnóstico correcto para ustedes. Acuérdense que cada paciente es distinto, aunque tengan la misma sintomatología o el mismo diagnóstico. Y, además de este servicio, ¿cuáles otros servicios son los que brindan ustedes a FIS Clinic? Bien, además de este servicio, brindamos rehabilitación detortiva, estimulación temprana, rehabilitación cardiopulmonar y tenemos también el servicio para la mujer, que es rehabilitación de suelo pélvico. ¿Sabe? Por si les interesa un poquito más. Yo me quedé bien a gusto, Águil. Qué bueno. Y, bueno, pues aquí está la invitación con nuestros amigos de FIS Clinic. Estoy más aquí en la Feria de la Salud TV. ¿Me agarraste en curva? Oye, tengo preocupación. ¿Siguen estando conectados? Sí, con mi brand.